Han renunciado los empleados de Meghan Markle. ¿Qué fue lo que pasó allí? Ustedes saben que Meghan Markle tiene y Harry los dos tienen una empresa llamada Archie Well. Es una empresa, es una fundación básicamente constituida donde ellos tienen diferentes proyectos de ayuda a los niños pobres y tienen diferentes cosas que es bueno mencionar, obras de caridad que ellos hacen a través de esa fundación. A través de la fundación también Meghan maneja su programa, su podcast llamado Archetypes o Arquetipos. ¿Y qué pasa? Que justamente se ha dado la noticia, se ha publicado de que la persona que era la persona que manejaba, que producía este podcast, un podcast que ha ganado incluso hasta premios, tiene un año, más de un año y la persona que lo dirigía acaba de renunciar. Ana Ness es la persona en cuestión que estaba manejando y produciendo este podcast de Meghan por más de un año. Ella simplemente, supuestamente, se va a dedicar a hacer su propio proyecto. La plena flor de este podcast que le está yendo bastante bien porque tiene mucha audiencia, ella renuncia. Pero no solamente ella, también renunció la persona que dirigía la fundación de Archie Wells, llamada Mandana. Mandana era la persona encargada y ella renunció. Ellos habían comentado, Harry y Meghan, de que era una persona que era como parte de la familia, que se tenía mucha confianza y todo lo demás, pero que ellos querían tomar el rol importante en esta presidencia, que no quieren tener a nadie más y por eso no la van a sustituir. En el caso de la persona que está o estaba dirigiendo el podcast y produciendo el podcast de Meghan, esa sí ya fue sustituida por otra mujer. Son mujeres las que producen allí porque el podcast se trata precisamente de como el empoderamiento. Y bueno, ¿han renunciado? ¿Tiene relación con estos problemas que están pasando? ¿Con la docu-serie, con el libro, con tanta polémica y tanta controversia? ¿No aguantan esta presión o realmente fue una coincidencia? Por lo tanto, esta es la noticia. Yo soy Adriana Hernández y esto, señoras y señores, es tal como es. ¡Oh!